Que Dios los bendiga a todos, que gusto poder saludarle el Pastor Sergio Velar y una alegría poder ser parte de este Congreso Internacional de Jóvenes 2021. Hemos creado este espacio para compartir algunos talleres, dinámicas, ejes, para que podamos capacitarnos y ser edificados, bendecidos. Y en lo personal hoy tengo que compartir el tema sobre liderazgo. ¿Qué responsabilidad? Por muchísimos años he trabajado con la juventud, he intentado ser un pastor para la vida de miles de muchachos, lo he hecho con profunda alegría, con mucho respeto, y si honestamente no lo he hecho mejor es porque no he podido, pero he tratado de invertir lo mejor de mí en esta labor. Y quisiera poder compartir estos principios, estas enseñanzas. En realidad es un diálogo, ¿no? De corazón a corazón, si me permitís, por favor. Claro que procuraré leer la Biblia, indagar algunos principios, pero honestamente quisiera hablarte así, de corazón a corazón. Porque evidentemente que si estás viendo esta programación y estás viendo este taller que habla sobre liderazgo, es porque algo debe haber en tu corazón. Seguramente hay muchachos y chicas que tengan la vocación de servir a Dios entre la juventud, los adolescentes, y bueno, dentro de ese concepto tan amplio que significa liderazgo, que nosotros entendamos liderazgo como servicio, ¿no? De servir, de contribuir al desarrollo de las personas. Así que bueno, una alegría compartirlo con ustedes, que Dios los bendiga mucho. Espero que hagamos unos minutos bien bonitos. Y quería traer a mención la historia de un hombre que a mí hace muchos años la leí y me inspiró, me bendijo profundamente. La historia se desarrolla en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Yo debería leer desde el verso 1 en adelante y el relato se haría un poquito extenso y tengo el tiempo abreviado. Así que te dejaría como tarea, por favor, para aquellos que aman la Biblia y leen la Biblia, poder leer el primer libro de Reyes, capítulo 12, a partir del verso número 1. Es la historia de Roboán y el desarrollo del trabajo que él debe hacer en esa etapa de su vida. Y sigue escogido como lectura bíblica el verso número 12. Dice así, Entonces Roboán habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, Mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Y el verso 15 dice así, Por lo tanto el rey no prestó atención al pueblo. Me quedo con esta expresión, rescatar estos textos para que le den un poco de contexto a lo que quiero mencionar. Este capítulo 12 del libro de Reyes nos habla acerca de la historia de Roboán. Roboán sintéticamente, no quiero cansarte con historia, aparte estimo que hay mucha gente que conoce estos principios de la palabra de Dios, la historia, el contexto de lo que estoy hablando. Pero Roboán fue el sucesor de Salomón, su padre. Roboán ocupó el trono después que su papá, Salomón, había muerto. Y lo particular, lo que le da particularidad a la labor de Roboán como rey, fue que bajo su liderazgo el reino se dividió. Por los torpes y los impopulares impuestos que estableció, entre otras actitudes, se produjo una división política en el reino. Nos cuenta la Biblia que las diez tribus del norte formaron la nación de Israel. Roboán, con las tribus de Judá y de Benjamín, mantuvo el dominio de la ciudad capital, Jerusalén, y se formó una nueva nación, Judá, el reino del sur. Es decir que, durante el reinado de Roboán, la nación se divide. Y producto de esto, Egipto logró invadir al país, tomar a Jerusalén y llevarse, entre otras cosas, el tesoro del templo. El reinado de Roboán se da entre el 922 hasta el 915 a.C. y realmente se lo puede marcar como el comienzo de la decadencia de la nación hebrea. Es muy interesante esto, por lo que David, en su momento, y luego Salomón lo habían mantenido cohesionado, Roboán, en su reinado, lo divide. Bajo su reinado, el reino se quiebra. Claro que, aquellos que conocemos la Biblia, podemos argumentar algunas cosas, ¿no? Debemos reconocer que había un designio divino sobre Roboán. También el hecho de que Roboán heredó el resentimiento que el pueblo tenía hacia Salomón, su padre, ya que los últimos años de reinado Salomón habían sido, creo que lo podemos definir como muy malos, ¿verdad? Así es que, sin cansarte con historia, pero para darte un contexto de lo que estoy hablando, me gustaría analizar un poquito las actitudes de Roboán que llevaron a quebrar lo que le fue dado. Y la razón por la que escojo esta expresión, porque sé que muchos de los que nos ven tienen deseos de ser productivos en lo que hacen, quieren prosperar en su labor. Muchos que entienden que Dios les llamó a liderar, quisieran que prospere su grupo de jóvenes, por ejemplo, que prospere su grupo de adolescentes, que prospere su iglesia, pero también lo podemos aplicar al mundo de la empresa, a nuestros negocios, a nuestros estudios. ¿Por qué no lo afectivo, lo emocional, donde se nos ejerce, donde se nos pide que llevemos adelante un liderazgo? Y sería muy bueno poder analizar las actitudes que llevaron a que Roboán pudiera quebrar el reino, lo que estaba cohesionado, lo que estaba unido, como él con su inserción y con su trabajo, con su labor y con sus decisiones pudo quebrar lo que se le había dado. Algunas actitudes para analizar, lo primero es que la gente le pide que disminuya un poco de los fuertes impuestos que estaban ejerciendo presión sobre la población. En Israel imperaba un ambiente muy hostil en ese momento, una atmósfera difícil, para decirlo correctamente. Claro, no era fácil el trabajo como rey, tengo que reconocerlo, como tampoco es fácil el trabajo de liderar hoy, ¿no? No es fácil tu trabajo. Siento que puede haber personas que están muy desanimadas haciendo el trabajo que hacen. Te cuento que hace muchos años yo lidero personas, gente, y a veces lucho con el desánimo también. Lucho con sentirme que no soy todo lo productivo que quisiera o todo lo efectivo que quisiera. Claro, luego prima el sentido de propósito, el llamado que Dios me dio, pero evidentemente que me quiero generar empatía contigo y sentir que no es fácil la tarea que hacemos. Pienso en aquellos muchachos que trabajan con jóvenes, con la problemática que hoy se vive, con la desconstrucción social que hay del hombre, la mujer, la ridiculización de la familia, los nuevos enemigos que han venido a afectar la joven generación hoy. Pienso que no es fácil ser un líder de jóvenes creativo, productivo. Tampoco lo era en ese momento pensando en Robán ser un rey, pero pensemos por algún momento algunas actitudes que llevaron a que este hombre quebrara lo que se le dio. Porque hay algo que debemos entender, muchachos y chicas, que con nuestras actitudes unimos el trabajo o con nuestras actitudes lo quebramos. Son nuestras actitudes las que nos llevan a empobrecer o nos llevan a prosperar el trabajo que nos ha sido dado. De hecho, elegir un líder no es una tarea fácil, ya que ese líder con su trabajo empobrece lo que hace o lo hace florecer. Lo seca o lo potencia, ¿no? Y eso, la verdad, que es una gran responsabilidad. En definitiva, lo diré así. Un líder lo que toca lo seca o le da vida. Así que, qué trascendencia elegir un líder. Y nosotros, en nuestro rol de liderazgo, porque asumo que mucha de la gente que nos ve ya ocupa un rol de liderazgo, interpreto y entiendo de que somos responsables de que lo que nos ha sido dado florezca. Que lo que nos ha sido dado tenga productividad y pueda ser de bendición a mucha gente. La meta debe ser ser productivos, que lo que hagamos prospere, que no nos dé lo mismo, que el conformismo, la apatía, la indiferencia, no nos dañe la posibilidad de ser productivos y que con nuestro fruto, nuestro trabajo, mucha gente sea bendecida. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Ver gente que pasa el tiempo, no ve crecimiento, no ve productividad y parecería que no le pasa demasiado. Y yo estoy impulsándote que el rol protagónico que nos toca vivir hoy, la asignación que Dios nos ha entregado, la labor que hoy tenemos que hacer en nuestra comunidad de extender el reino de Dios, está íntimamente ligada a la productividad. Es decir, que podamos hacer producir lo que Dios nos ha dado, que seamos líderes que produzcan, que den fruto, que generen vida, que lo que toquen sea prosperado y sea bendecido. Y yo quisiera desarrollar sobre tu vida o compartite una palabra de fe, de lo más profundo de mi corazón, que si te han puesto en un lugar vas a florecer. Quisiera que lo recibas en el nombre de Jesús. Que si te has asignado una labor de liderazgo, vas a prosperar. Dios te va a bendecir. Ahora, tú debes tener el anhelo, yo debo tener el anhelo de producir. Es decir, el deseo de crecimiento, el anhelo de ser productivo. Roboán tuvo una oportunidad histórica de desarrollar una bendición enorme, de llevar a Israel a otro nivel. Pero el hombre con sus actitudes ocasionó el quiebre. Porque se puede ser un siervo que produce o un siervo que divide. Y vos sabes muy bien, usted sabe muy bien que hay gente que con sus actitudes entenebrece los ambientes. Son entenebrecedores de ambientes. Y hay otra gente que no, que trae luz, que trae inspiración, que trae vida. Sabes que Roboán, etimológicamente, su nombre quiere decir sea el pueblo multiplicado. Y a mí me impactó eso. Roboán, su nombre es sea el pueblo multiplicado. Es decir, que tenía en su ADN el poder de multiplicación. Dentro suyo estaba el poder de multiplicación. Pero extrañamente, con sus actitudes, genera improductividad. Quisiera darte esta palabra de fe. Dentro tuyo hay un potencial para cosas grandes. Dentro tuyo hay un potencial para ser sumamente productivo. Quiero que lo recibas, por favor. Y con esta palabra, cancelar la improductividad, la mediocridad, lo que te detiene. Y al igual que el nombre de Roboán sea el pueblo multiplicado, quiero decir que dentro tuyo hay poder de multiplicación. Ahora, hay actitudes que llevan a empobrecer lo que Dios nos ha dado. Y lo primero que encuentro en Roboán es que tuvo la incapacidad de oír consejos sabios. Lo voy a repetir. La incapacidad de oír consejos sabios. Porque la Biblia dice en el verso número 8 que dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo de los que se habían criado con él. Es muy interesante eso. Dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los muchachos que se habían criado con él. Y yo he aprendido algo en la vida. Ya tengo algunos años vividos, como verás. Un desarrollo biológico ya. No soy un muchacho, quiero decirte con esto. Yo ya llevo 29 años de casado, por muchos años soy pastor. Le he estrechado de la mano a miles de personas, he hablado con tantísima gente, he viajado por las naciones y he vivido en mi ciudad de Córdoba haciendo la labor que hago. Y he aprendido algunas cosas. Y algo que procuro enseñar con mucha convicción es que tus asociaciones en la vida determinan mínimamente tres cosas. Tu productividad, tus valores y tu alcance. Una vez más, tus asociaciones en la vida determinan tu productividad, tus valores y tu alcance. Sabes que Roboán dejó el consejo de los ancianos. Cuando hablo de ancianos me refiero a personas líderes de experiencia, a esa gente que ya tiene recorrido. No hablo necesariamente de ancianos en lo biológico, aunque pudiera serlo también, como no. Pero me refiero a gente que ya tiene un recorrido en la vida. Por alguna razón del carácter de Roboán, él no pudo recibir el consejo de los líderes de mayor recorrido. Muchachos y chicas, yo respeto profundamente a la juventud. Creo en la juventud. Por eso hacemos el congreso virtual Córdoba 2021, con las limitaciones del momento. No quisimos irnos. Quisimos decir, seguimos de pie, estamos presentes. Pero quiero hacerte una recomendación. Si me permitís, humildemente, pero con toda autoridad, un consejo. Cuando somos jóvenes de ministerio, de ministerio estoy hablando, tenemos la tendencia a ser muy impulsivos y creativos, lo cual es algo noble, algo bueno. Los impulsos, la creatividad, los sueños, está muy bien. El problema es que cuando Dios medio que nos respalda un poquito y empezamos a tener logro y productividad, empezamos a cerrar los oídos. Entonces hay gente que va muy bien en la vida hasta que se le asigna un cargo. Gente con potencial, pero que se han quedado en el camino cuando le asignaron una labor, un cargo, un trabajo, y se sumergen tanto en su labor que comienzan a idolatrar su trabajo. Nunca pierdas la capacidad de oír a la gente sabia. Nunca. Él dice, Roboán, no oyó el consejo de los ancianos y le pidió consejo a los muchachos que se vean criados con él. Oiga, no es malo tener buenos amigos y gente de tu edad que comparte ideales, sueños, propósitos, pero tal vez no tienen un camino recorrido. Tal vez no han aprendido algunas cosas que tú necesitas escuchar en la vida y a lo mejor no son tus pares los que te van a edificar. Sí con ellos puedes compartir cosas en la vida, vivencias, alegría, pero hay un punto en la vida que ves aprender a escuchar a la gente de mayor recorrido. Nunca cierres el corazón a la gente sabia que te puede edificar y que te puede bendecir. Tal vez ese fue el primer gran error de Roboán, la incapacidad de oír consejos sabios. Lo segundo que veo en Roboán que me da toda la impresión que perdió el enfoque de la labor que él tenía que hacer. Nuestro enfoque de líderes tiene que ver con servicio. Liderazgo tiene que ver con ser siervos, porque la gente le plantea en el verso 7, le dicen, Robante, vamos a apoyar en tu reinado, vamos a estar contigo, no te preocupes, seremos leales, te vamos a acompañar en lo que tienes que hacer. Pero por favor, en el verso 7 le plantea, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, en otras palabras, si tuvieras una actitud correcta con la gente, de mostrarte solidario, de escucharles, de amarles, de respetarles, de ponerte a disposición de ellos. Porque evidentemente esta gente que ya tenía recorrido, hablaba con Roboán porque habían visto el fracaso de su papá, del papá de Roboán Salomón, que en sus años ya adultos el hombre había cometido muchos errores. Entonces le están advirtiendo al joven muchacho y le dicen, que no te pase lo mismo, hijo, por favor, sé siervo de la gente, no te olvides del pueblo, no te ampares en el palacio, has traído de la necesidad de la gente, te criaste en un palacio, lo tuviste todo, pero le están diciendo, hay gente que no tiene, hay gente que no tuvo lo que vos tuviste, hay gente que vive otra realidad, así que no te olvides de ellos, sé siervo de ellos. Es decir, los ancianos lo que están intentando es reenfocar a Roboán, básicamente le dicen dos cosas, le dicen, sé siervo, sirve, y lo otro que le plantean es, ten un buen trato con la gente. Te lo digo así popularmente, trata bien a la gente, servilos y trata bien a la gente. Por eso creo que hay que reenfocar nuestro trabajo. Muchachos y chicas, quiero decirte algo, el ministerio no es para viajar, el ministerio no es para ser famoso, el ministerio es para servir. Lamentablemente hoy confrontamos la realidad de las redes sociales, que son una bendición bien usada, pero yo me pongo a veces en la piel y en el corazón de los muchachos que están formando un carácter en la vida y ven los modelos que se nos presentan en liderazgo hoy. La preciosa casa, la bella familia, el éxito de la reunión numerosa, ese cuidado tan extremo que hay de la imagen exterior, y a veces identificamos éxito en el ministerio, en el liderazgo, con esas cosas se están. No es que no están malas, por favor, no estoy diciendo que eso no tenga valor, no me malinterpretes, por favor, pero estoy diciendo que eso no es la esencia de un liderazgo. Liderazgo tiene que ver con servicio, liderazgo tiene que ver con invertir tu vida en la vida de la gente. Por eso a Roan le dicen, te estás equivocando en tu rol, tenés que atender bien a la gente, respetala, ser un siervo para la gente. ¿Sabes? Te voy a decir algo que puede ser cuestionable, y entiendo que hay argumentos en contra, me encantaría si nos dejas un comentario allí, lo leeré con atención. Pero tú ves líderes que viven por horario, y viven por recompensa, pero la obra de Dios no tiene tiempo, y la obra de Dios se debe desarrollar con pasión. Claro que hay que darle el lugar correcto a esto, ¿verdad? Organizar tu tiempo, tener una agenda, la atención de la familia es vital, es vital que tu familia tenga prioridad, tu vida personal, tu relación con Dios, pero en realidad voy a decirte algo, y que creo profundamente con todo mi corazón, liderazgo tiene que ver con trabajo, liderazgo tiene que ver con servicio. Y esto lleva a algo, un concepto muy interesante también, porque debemos estar conscientes de la necesidad de nuestra salud emocional. Todo líder debe estar muy consciente de su sanidad emocional, porque noto que hay personas que llegan al liderazgo, donde en su mundo interior hay demasiado desorden, y entonces hay desorden, por ejemplo, de ser grandes, de que les sirvan. Por eso los líderes debieren estar seguros de su sanidad emocional o su sanidad interna, porque hay gente que llega al lugar de liderazgo con un vacío de identidad que viene de sus hogares, y quieren llenar ese vacío con su puesto de liderazgo, y ese vacío de insignificancia ser lleva llenado con su rol de liderazgo. Por eso es muy común encontrar líderes que de su posición de liderazgo dañan, humillan, perjudican a otros. Por eso es vital que un líder esté seguro de su sanidad emocional. Número tres, hay algo que encuentro muy claramente en Roboán que tal vez le llevó a ser improductivo lo que desarrolló. Es la deficiencia en sus relaciones ministeriales y personales. Digo esto porque el verso 12 y 13 nos dice la Biblia que él les habló duramente al pueblo. Les habló con una carga fuerte emocional de resentimiento. Les habló mal. Y eso tal vez fue una de las cosas que anuló la capacidad de multiplicación. No saber cultivar las relaciones personales. Le habló de manera difícil, dura, violenta. Mira, Proverbios 15.1 dice La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y muchachos y chicas, quiero decirte algo. De acuerdo a tu trato, serás lo que recibirás de la gente. No aprender a construir relaciones con gente sana va a afectar tu productividad en tu vida, en tu liderazgo. Por favor, aprende a construir relaciones sanas, relaciones ministeriales estables, con gente que te edifique, que te bendiga. Si no puedes establecer esto de manera contundente y clara, hay cosas de tu personalidad y tu carácter que deben ser transformadas por Dios. Y como número cuatro, veo una falencia en la vida de Roboán que es la falta de empatía. La Biblia dice, leímos juntos recién, que él no pudo oír al pueblo. Voy a repetir eso. No pudo oír al pueblo. Empatía es un término muy usado hoy, ¿verdad? Significa identificarse mental y afectivamente con una persona. Identificarse con su estado de ánimo. En definitiva, tener identificación con la gente. Muchachos y chicas, un líder tiene que aprender a identificarse con la gente. Porque si no corremos el riesgo que de nuestra plataforma de éxito, de ocupaciones, no entendamos lo que la gente vive. Es bueno saber lo que la gente vive. Es bueno comprender su dolor. Porque si no podemos juzgar, podemos excluir, podemos maldecir, podemos dañar al otro sin saber lo que el otro vive. Yo no digo que no tengas claridad para corregir, o para exhortar, o para guiar. No, no, eso es correcto en el líder. Pero siempre con empatía, sabiendo lo que el otro está viviendo. Hoy vivimos una sociedad muy golpeada, ¿sabes? Una sociedad que confronta desafíos gigantescos. Tantos chicos y jóvenes marginados por un gigante armado. Por ejemplo, la pobreza, que lleve implícito el abuso, el desprecio, la marginalidad. Cuánta necesidad de identificarnos con el dolor de nuestra generación joven. Que Dios nos ayude. Roboán con sus actitudes quebró lo que se les había sido dado. Con sus actitudes dañó lo que se nos había dado. Y quiero decirte, Dios no desea eso para ti. Dios desea que seas productivo. Yo quiero que, si me estás escuchando y fluís conmigo, por favor, que levantes tu mano, tu corazón. Y le pido al Espíritu Santo que hoy traspase esta pantalla para decirte que vas a prosperar en lo que vas a emprender. Que Dios te puede bendecir. Pero sea esta reflexión humilde, sencilla, de este taller en Córdoba 2021, que nos haga reflexionar hoy, para anhelar con todo el corazón, ser productivos y hacer producir lo que Dios nos ha dado. ¿Qué desafío es liderar? Pensaba en todos estos errores que Roboán cometió y le llevó a empobrecer, a quebrar lo que le fue dado. En su reinado, el reino se dividió. Vimos todos esos aspectos negativos, pero yo quisiera reenfocarme por unos minutos que me quedan en cómo podemos multiplicar lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, verlo de un punto de vista positivo. ¿Cómo yo hago para multiplicar lo que Dios me ha dado? Pastor, ¿cómo hago para multiplicar mi liderazgo? ¿Cómo hago para que lo que me ha sido entregado prospere, avance y sea de bendición a mucha gente? Porque Dios quiere que seamos líderes excelentes. Excelencia lo define nuestro diccionario como superior en calidad. Y yo quisiera, me gusta a mí, ligar a la gente con palabras de bendición y quisiera dar esta palabra. Tú y yo no vamos a romper lo que Dios nos ha dado, lo vamos a multiplicar. Pero hay que vencer el conformismo, hay que vencer la mediocridad. Y veo, yo creo, siete hábitos que nos ayudarían a multiplicar lo que Dios nos ha dado si los ponemos en práctica. Dije que Roboán no supo escuchar. Entonces el primer hábito que hablaría sería saber escuchar. Ese sería un hábito correcto para multiplicar lo que Dios te ha dado. Porque si Roboán falló por no escuchar, entonces debemos aprender a escuchar. Santiago 1.19 dice, pronto para oír, tardo para airarse. Es decir, aprender a recibir consejos sabios. Muy sencillo, voy a dar un minuto para cada uno. Saber escuchar. Muchachos y chicas, por favor, aprendan a escuchar a la gente de mayor recorrido. Aprendan a abrir su corazón, a hablar con la gente correcta. Escucha a la gente que tiene recorrido. Escucha a la gente que le respalde frutos de lo que predica. Yo estoy en una etapa de mi vida, te lo quiero decir, que necesito que el que me predique vive lo que predica. Necesito que el que me está hablando le respalde frutos de los que hablan. Hoy hay demasiada gente hablando, mucho, mucho hable, mucho hable que hable, mucho ruido en el ambiente, pero hay demasiada gente con pocos frutos. Por favor, sé sabio, escucha a la gente correcta. El segundo hábito es saber hablar. Dije, saber escuchar, saber hablar. Porque Roboán no supo hablar. Y cuando habló, habló duras palabras. Por eso, tal vez, Proverbios 10, 19 dice, En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su labio es prudente. Muchachos y chicas, este tal vez es un detalle tan importante en la vida de un líder, saber cuándo hablar. Eso es vital, vital. Hay gente que, yo escucho esto, mira, hay gente que dice, no, pero yo soy sincero, yo lo digo, yo voy de frente, yo soy directo. Eso que parecería ser una virtud, que tiene un aspecto virtuoso, es un problema cuando uno se torna un imprudente. Porque una cosa es ser sincero y otra cosa es ser un imprudente. Una cosa es ser sincero, directo, y otra cosa es ser un maleducado, un desubicado. Hay que tener cuidado. No es verdad que todo lo que puedas decir, lo debas decir. Quiero que lo escuches, por favor. No sé si estás de acuerdo. Pero no es verdad que todo lo que puedas decir, lo debas decir. Hay momentos y momentos para hablar las cosas. De hecho, Pilatos admiró el silencio de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ya no era tiempo de hablar. Dije, saber escuchar, estoy hablando de saber hablar. Otra característica muy particular que creo que un líder le ayuda a multiplicar lo que Dios le ha dado es saber motivar. Motivar, interpreto yo, es poner fuego en el corazón de los demás. Y pensaba, ¿cómo motiva a un líder? Bueno, un líder creo que motiva con sus palabras, ¿no? Porque las palabras son motivadores. Qué lindo es cuando hay un líder que tiene una palabra de consuelo, de ánimo, lo que no significa que no confronte, que no corrija. Pero qué bonito es cuando un líder te habla con expectativa, con fe, que vos lo escuchás y es como un bálsamo al corazón. Que no se usa la plataforma, el púlpito o la clase para dañar, para destruir, para maldecir, para juzgar. Sino que contribuye con sus palabras sabias a la edificación de la gente. Es tan bonito escuchar palabras que edifiquen, que bendigan. Es decir, un líder motivador usa palabras motivadoras. Pero también no solamente las palabras, sino que esas palabras vayan respaldadas por una vida que inspire. Porque hablar, digamos, muchachos y chicas, que todos podemos hablar, pero muy distinto es que lleve el respaldo y la carga emocional de una vida que inspire. Vos ves que hay líderes que con solo verlos te inspiran. No hace falta mucho dialogar con ellos, ni que te den profundos mensajes del liderazgo, sino que su vida inspira. La pregunta es, ¿inspira a qué, pastor? ¿A qué? ¿Inspirar qué? Bueno, inspirar cambios, inspirarte a la excelencia. En mi caso, como pastor, inspirar, servir a Dios. Por eso es tan trascendente saber motivar. Que Dios nos añada gracia, que tu palabra sea fuertemente inspiradora, que enriquezca, que anime, que inspire a los otros. Número cuatro, un hábito hermoso en un líder es saber dominarse. Yo lo diría vital, ¿no? Proverbios lo dice así, capítulo 25, verso 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre que no tiene dominio. Está expresado en el texto ahí para que lo leamos una vez más. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre que no tiene dominio. Estoy hablando de dominio de mi ser, de dirigirme a mí mismo. Que tal vez, muchachos y chicas, esa sea la batalla más difícil, ¿no? Dominarse a uno mismo. Pablo, el apóstol Pablo, desde su veteranía de los años vividos, le escribe al joven Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo. Qué fuerte es eso. Un hombre de la veteranía de Pablo, le escribe a la joven generación encarnada en Timoteo, al joven liderazgo, y le dice, si de algo te tienes que cuidar, es de ti mismo. Por eso hablo de saber dominarse. Y no tengo mucho tiempo, tal vez nos contactamos luego y te comparto el estudio completo. Pero, tres áreas de dominio en nuestra vida. Número uno, el dominio del carácter. Eso es vital en la vida. ¿Te acordás del rey Saúl, que tenía todo para ser un extraordinario rey? Pero Dios dijo, me pesa haberlo puesto por rey. El hombre tenía impaciencia, falta de integridad. Es vital aprender a dominar el carácter. Número dos, el dominio de las pasiones. Te pregunto, ¿cómo anda esa área en tu vida, esa área íntima en ti? Hay ejemplos como Sansón, por ejemplo. Qué fuerte. Un hombre llamado para afectar su generación con todo el calibre del peso que le daba, esa fuerza descomunal que tenía, que todo el mundo le tenía miedo, y el hombre se manifestaba con esa fuerza e impactaba a toda la gente que le rodeaba. Sin embargo, había un área de su vida que estaba descontrolada. Un hombre sumamente sensual que se dejaba atrapar por los apetitos carnales y cayó y cayó y fue el motivo de su ruina. Pensaba en la tecnología que hoy tenemos. Qué buena la tecnología. De hecho, estamos transmitiendo a través de una red social. Qué bueno que se hayan descubierto tantas cosas en la pandemia, transmitir las reuniones a través de una plataforma, el Zoom, y tantísimos recursos que hay hoy en las redes sociales. La tecnología es buena, pero hay que saber usarla, tener disciplina. Cuidado con las redes sociales, muchachos y chicas, porque redes sociales, nunca mejor puesto un nombre, porque muchos se han enredado y se han enredado mal. Saber dominar las pasiones. Las pasiones son como una suerte de león dormido. Cuando le ponen carne, se levantan y cuando se levanta, agárrese, porque después usted no lo detiene. Sansón era usado por Dios, pero no aprobado. Es un tema complicado que daría para otro tema, ¿no? Era usado, pero no estaba aprobado, porque mientras intentaba servir a su propósito, también se comportaba como le parecía, y eso no es correcto, porque mire el final. Voy a decir algo que despertará tal vez algunas preguntas, pero el hecho que Dios te use no signifique que todo esté bien. Por eso dije áreas de dominio, el carácter, las pasiones. Por favor, vayamos a Dios con honestidad. Expongamos nuestras miserias humanas, como las miedas tuyas, delante de la intimidad con Dios, para que un día no las tengamos que exponer públicamente. Tal vez esta palabra te sirva a vos que sos un líder para empezar a corregir algunas cosas que no están bien y que el Espíritu Santo te viene hablando ya hace tiempo. Dije áreas de dominio, pensaba en las palabras, pero ya lo mencioné antes, ¿no? La importancia de saber hablar. Lo repito, dominio del carácter, de las pasiones y de las palabras. Otro aspecto, otro hábito que debemos desarrollar es el saber crecer. Primero de Corintios 15, 58, dice, creciendo siempre en la obra del Señor. Creciendo siempre en la obra del Señor. Tú no puedes parar de crecer. Crecer ministerialmente. Hay mucho por lo cual debes crecer. Lo que no crece se daña. Por eso nunca pierdas un corazón enseñable, un corazón ávido de encontrar cosas nuevas, de estimularte a crecer, a desarrollarte, a capacitarte. Y para eso es clave la humildad, ¿no? Aprender que no lo sabemos todos, que podemos ser sorprendidos, que hay gente que nos puede enriquecer, que nos puede bendecir. Apela a literatura correcta, apela a gente que te hace crecer. Qué bueno que estés participando de este congreso. Estimo yo que puede ser una herramienta para bendecirte, edificarte. Sabes que el comienzo del fin es cuando uno piensa que ya lo sabe todo. Por favor, tus años en el Evangelio no te hacen inmune a la incredulidad. Aprende a renovar tu relación todos los días con el Señor. Así que sencillamente, saber crecer. Otro punto, el número seis sería saber trabajar en la obra del Señor estratégicamente. Porque la monotonía puede matar el trabajo. La monotonía te lleva al cansancio, al agotamiento. Ah, algo que aprendí. No siempre más es mejor. Mira que yo soy, a veces, un trabajador compulsivo. Me cuesta poner límites a eso. Pero aprendí que no siempre más es mejor. Estoy intentando decirte con esto que saber trabajar estratégicamente. Saber sembrarte en el terreno correcto. No abrirte en tantos frentes. Capacítate en algo. Procura ser mejor. Vivimos una sociedad hoy que valora mucho la especialización. Valóralo. Si eres un líder de jóvenes, instruye. Instruyete para hacer un buen trabajo. Sé creativo en las reuniones. Prepara una buena música. Un mensaje que tenga un buen soporte tecnológico. Si lo tienes. Sobre todo, por supuesto, el fundamento. Estoy dando por sentado que tenemos el fundamento bíblico. La palabra. Esto lo estoy dando por sentado. Pero te estimulas a crear temas que puedan contribuir a lo que nuestros chicos necesitan hoy en la actualidad. Temas que tengan vigencia, que tengan relevancia en la sociedad contemporánea. Por eso digo saber trabajar en la obra del Señor estratégicamente. Y termino con el último concepto que es saber renovarse. Porque todo se va desgastando. Las presiones cotidianas desgastan. Ah, y el trabajo con los jóvenes que no es fácil, desgasta también. Por eso, renovación es un proceso de restauración. Restauración donde Dios te lleva a un nivel mayor y mejor. Y este congreso tiene este objetivo. Oxigenar, renovar, renovar estrategias de trabajo. Renovar como símbolo de avivamiento, digamos. Uno tiene que tener cuidado si no se renueva. Siempre hay que ir a la fuente que es Dios. Siempre hay que volver a la fuente que es Dios. El trabajo no es malo. A mí me gusta el trabajo. Aprendí que las oportunidades vienen en forma de trabajo, pero hay que renovarse, amigo. Porque un auto sin combustible no anda, porque un aparato tecnológico sin batería no anda, y un cristiano sin presencia de Dios no funciona bien. Puede funcionar un poquito con la reserva, pero luego se torna desgastante y las relaciones se dañan. Cuida de renovar tu relación con Dios. Ha sido un sencillo pensamiento. Yo deseo que Dios te bendiga. Robo a destruyo lo que se le había dado. Pero tú y yo no lo vamos a hacer así. Yo deseo que Dios te bendiga. Que tu trabajo con la juventud prospere. Me encantaría saber de vos. Me encantaría que me hagas un correo, que me escribas. Si en algo te puedo ser útil, con mucho gusto. Amo profundamente la juventud. Alguien me dijo, ¿todavía no se cansa usted de estar con los jóvenes? La verdad que hemos dado lugar a la otra generación. Pero no, no me canso porque lo disfruto, porque siento el rol protagónico de la verdad que nos toca vivir. Siento que hay que instruir a nuestra generación nueva. Siento que hay una ausencia de paternidad sobre nuestros muchachos. Siento que hay que dejar un legado de paternidad sobre esta generación desprovista de tantas cosas, entre ellas, de paternidad. Deseo que Dios te bendiga. Que tu trabajo prospere. Y no me puedo ir sin hablar del mejor ejemplo, Jesús. Que en su liderazgo invirtió su vida en nosotros. Que dio su vida por nosotros. Despojándose a sí mismo. Se humilló hasta una muerte, muerte de cruz. Y por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. La profundidad de tu sacrificio. El cuánto estás dispuesto a sembrarte en una generación. Eso marcará la altura de tu avivamiento. El cuánto te siembras en una generación determinará la productividad de tu cosecha. Cuánto siembras determina cuánto cosechas en la vida. Sembrate en esta generación. Morí para el Señor. Viví para Él. Deseo que Dios te bendiga mucho. Que el Señor bendiga tus sueños. Que Dios te guarde, te prospere. Que seas muy feliz, muy productivo. Y sé que haremos producir lo que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga. Oro que la unción del Espíritu Santo te visite. Un beso, un cariño grande y mi respeto. Seas bendecido en el nombre de Jesús. Amén.